Mi nombre es Sandra Sepúlveda. En esta oportunidad vengo a invitar a mi ídola, Ana Gabriel. Soy de la hermosa ciudad de Constitución, la perla del Mauro. Yo espero que me dé el estrés, sí, por supuesto. Espero traspasar, como hago siempre con todo el público en Chile, los corazones de las personas y esta noche quiero traspasar los corazones del jurado también. Yo soy Ana Gabriel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perfecto. ¿Y en tu ciudad te conocen como Ana Gabriel? En mi ciudad, gracias a Dios, me reconocieron. A veces dicen que nadie es profeta en su tierra, pero en la mía sí. Hace muy poco, en agosto del año pasado, me reconocieron como hija ilustre de Constitución. ¡Ah, pero qué lindo! ¡Muchas felicitaciones! Muchas gracias. Lo que pasa es que llevo muchos años cantando, canté en primeros festivales, cantaba baladas, música ranchera. Y después me hice conocida como haciendo este tributo a Ana Gabriel, que por supuesto lo trataba de hacer con mucho respeto. Y ahí el alcalde y toda la autoridad dijeron, no, ella nos representa por todo Chile, así que le tenemos que dar este honor de hija ilustre de Constitución. ¡Qué bonito! Te felicito, de verdad. Te has vestido como ella, usas el pelo muy parecido a ella. Esta canción es muy bonita. Y la verdad es que sí te asemejas en muchas frases, y sobre todo en los quejiditos, esta voz pastosa. Solo te escapas un poquito, Ana Gabriel, porque a veces tiendes a cantar mucho con tu voz, que se nota que cantas muy bien, pero logras tal vez exagerar un poquito el vibrato tuyo, por lo tanto yo te aconsejaría que estudiaras mucho más la voz de Ana para acercarte más al personaje de Ana Gabriel, y quitar un poco tu vibrato, quitar un poco tu voz, ¿no? Porque tienes una buena voz. Pero como este es un programa de imitaciones, yo te aconsejo eso. Y como quiero que trabajes y quiero verte nuevamente, para mí esta noche tú sí eres Ana Gabriel. Muchas gracias, Miriam, un honor. Gracias. Ana, se nota que vibras con la imitación de Ana Gabriel. Sí, muchísima, la verdad. Se nota, que te nace muy profundamente. Así es. Muy profundamente. Me parece que estás en la construcción de esta imitación todavía. Siempre hay cosas que mejorar, siempre hay detalles que pulir. Exacto, por lo mismo estoy aquí porque... Sí, tienes la materia prima. Hay cosas que pueden estar mejor, entrar mejor en la canción, en fin, pero tienes la sensibilidad. ¿Sabes qué me gusta también? Tienes el respeto por la artista. Muchísimo. Eso es lo que pasa, lo hago con mucha profesionalidad. Eso también buscamos aquí en Yo Soy, que la interpretación no sea paródica, ¿no es cierto? No sea una cosa un poco cercana a la comedia, sino que sea bien profunda, bien de respeto. Por eso, para mí, tú sí eres, Ana Gabriel. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hola. Hola, Anita Gabriel. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Mucho gusto también de verte a ti. Ay, gracias. Oye, qué rico que nos venga a verte desde Constitución. Desde allá, no. No han venido a verte de tantas partes de Chile. Constitución es un lugar hermoso, yo siempre voy a surfear ahí. ¿En serio? Sí, Curaní, Pepeñú, Cosquecura, hermoso. Y Constitución está antes. Una pregunta, querida, porque yo tengo muchos amigos que estuvieron ahí para el tsunami, y Constitución fue una zona dura, ¿cierto? ¿Dónde estabas ahí en ese momento? Yo soy una sobreviviente del terremoto, sobreviviente. Yo estaba justamente a esa hora en la playa. A la hora del tsunami. Sí, estábamos justo, estábamos viendo Arjona, el festival, y decidimos ir un ratito a disfrutar, que se estaba acabando el verano, y justo estábamos en la disco, que después se vino abajo, murió gente adentro, y a mí me alcanzaron a sacar. No te creo, te alcanzaron a sacar. Qué tremendo, Dios mío. Pero lamentablemente, bueno, fuera de lo material que Constitución quedó en el suelo, lo más triste para nosotros como familia, bueno, y para muchas familias, también de Constitución, que nosotros perdimos igual, no me gusta hablar mucho del tema ese, pero así como de un familiar mío, un sobrino, tenía 10 años, estaba en la isla Orrego. Ay, 10 años. La reyesa es la pérdida más grande que nosotros tuvimos. Así que es un angelito, que yo sé que ahora está aquí conmigo, porque él amaba lo que yo hacía. Qué tremendo. Ay, corazón, 10 añitos, por Dios. Lamentablemente. Bueno, fue una noche difícil para este país, ¿cierto? Pero la fuerza de este país es poderosa también, como lo es tu voz hoy en día. Muchas gracias. Sí, me gustó lo que hiciste, lo cantaste con respeto, me acuerdo con lo que dijo René, lo hiciste bien y me encantó, me gustó lo que hiciste, así que en Constitución van a estar muy felices. Sí, creo que sí. Porque sí, pasas a la segunda etapa y yo soy, porque para mí tú sí eres Ana Gabriel. Ay, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias, don René, muchas gracias también. Gracias. Felicitaciones. Chao. Me siento feliz de haber pasado a la otra etapa, porque aparte que el desafío de esta noche era que los tres me dijeran que sí, la verdad. Y resultó eso, de verdad, todavía no caigo, todavía estoy un poco nerviosa. Muchas gracias, así que vamos a seguir y voy a llegar a la final, lo prometo.